Bienvenidos a Tengo Preguntas. Nuevamente te agradezco por seguir edificando tu vida con nosotros. Mi nombre es Leonardo y resolveremos esta duda apoyados como siempre de la palabra de Dios. Así que quédate con nosotros y aprende comencemos. Mientras que no podemos estar absolutamente seguros del por qué Judas traicionó a Jesús, algunas cosas son ciertas. Primero, debemos reconocer que aunque Judas fue deliberadamente elegido para ser uno de los doce, como está escrito en Juan 6, 64, toda la evidencia de la escritura señala el hecho de que él nunca creyó que Jesús era Dios y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías, como Judas lo entendía. A diferencia de los otros discípulos que llamaban a Jesús Señor, lo cual es significativo en muchas maneras, Judas nunca utilizó este título para Jesús y en cambio lo llamaba Rabí, a quien reconocía como solamente un maestro. Mientras que los otros discípulos en ocasiones hicieron grandes profesiones de fe y lealtad como quedó registrado en Juan 6, 68 y Juan 11, 16, Judas jamás lo hizo y más bien parece haber permanecido siempre al margen de acuerdo a la narración bíblica. Esta falta de fe en Jesús es la base para todas las otras consideraciones descritas a continuación. Las mismas contienen verdades para nosotros. Si fallamos en reconocer a Jesús como Dios encarnado y por lo tanto el único ser que puede proporcionar el perdón por nuestros pecados y la eterna salvación que esto conlleva, entonces estaremos sujetos a otros numerosos problemas que se derivan de una visión equivocada de Dios. Segundo, Judas no solo no tenía fe en Cristo sino que tenía muy poca o ninguna relación personal con Jesús. Cuando los evangelios sinópticos mencionan a los doce, generalmente ellos son mencionados siempre en el mismo orden, con pequeñas variaciones. Lo puedes leer en Mateo 10, del 2 al 4, Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, 14 al 16. Se cree que el orden general indica la relativa cercanía de su relación personal con Jesús. A pesar de las variaciones, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan siempre son los primeros en la lista, lo cual es consistente con su relación con Jesús. Judas siempre es mencionado al final de la lista, lo cual puede indicar su relativa falta de relación personal con Cristo. Adicionalmente al examinar los evangelios vemos que el único diálogo documentado entre los dos menciona a Judas siendo reprendido por Jesús. Después de su reacción motivada por la avaricia hacia María, como se lee en Juan 12, versículos 1 a 8, cuando Judas niega su traición, Mateo 26, 25, y la traición misma, Lucas 22, 48. Tercero, Judas era consumido por la avaricia, al punto de traicionar la confianza no solo de Jesús, sino también de sus condisípulos, como lo vemos en Juan 12, versículos 5 al 6. Judas bien pudo haber deseado seguir a Jesús simplemente porque vio la gran cantidad de seguidores y creería que podría beneficiarse de las ofrendas hechas para el grupo. El hecho de que del grupo fuera Judas quien se encargaba de la bolsa del dinero indicaría su interés y experiencia con él mismo, Juan 13, 29. Adicionalmente Judas, como la mayoría de la gente de su tiempo, creía que el Mesías iba a terminar con la ocupación romana y a tomar la posición de un poderoso gobernante sobre la nación de Israel. Judas pudo haber seguido a Jesús esperando beneficiarse de su asociación con él, como el nuevo poder político reinante sin duda le esperaba estar entre la élite gobernante cuando esto sucediera. Para cuando Judas cometió la traición, Jesús ya había dejado en claro que él planeaba morir, no iniciar una rebelión contra Roma. Así que Judas pudo haber asumido, como lo hicieron los fariseos, que puesto que él no derrocaría a los romanos, él no podía ser el Mesías que estaban esperando. Hay algunos versos del Antiguo Testamento que apuntan hacia la traición, algunos más específicos que otros. Estos son dos de ellos. Dice la escritura, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41, 9. Se puede ver su cumplimiento en Mateo 26, 14 y Mateo 26, 48 al 49. También dice la escritura, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Zacarías 11, 12 al 13. Ese cumplimiento, esa profecía está en Mateo 27, 3 al 5. Estas profecías del Antiguo Testamento indican que la traición de Judas era conocida por Dios y que fue soberanamente planeada de antemano como el medio por el cual Jesús habría de ser llevado a la muerte. Pero si la traición de Judas era conocida por Dios, ¿tenía Judas alguna elección y será tenido por culpable por su participación en la traición? Mientras que es difícil para muchos reconciliar el concepto del libre adveldrío, como la mayoría de la gente lo entiende, con el conocimiento anticipado de Dios sobre los eventos futuros, esto se debe, en gran parte a nuestra limitada experiencia de avanzar a través del tiempo en forma lineal, como si el tiempo fuera una línea recta, y nosotros pasáramos gradualmente de una sección a otra, recordando el pasado por el que ya hemos viajado, pero no el futuro al que nos aproximamos. Sin embargo, Dios siendo eterno y habiendo creado la construcción del tiempo no estaría sincronizado con nuestra línea de tiempo sino más bien fuera de ella. Así que podríamos pensar del tiempo en relación con Dios, como un círculo con Dios en el centro y por lo tanto a una igual distancia de todos los puntos, pero no limitado a estar en un solo punto en el tiempo o en la línea del tiempo. En tal caso, Judas tuvo la capacidad total para tomar sus propias decisiones, al menos hasta el punto donde Satanás entró en él, Juan 13.27. Y el anticipado conocimiento de Dios, Juan 13.10, Juan 13.18 y versículo 21, de ninguna manera incapacitó la habilidad de Judas para tomar cualquier decisión determinada. Más bien lo que eventualmente decidiría ser Judas, Dios lo vio como si fuera una observación del presente, y Jesús dejó en claro que Judas era responsable por su decisión y tendría que dar cuenta por ello. La escritura dice, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Marcos 14.18. Nótese que Jesús caracteriza la participación de Judas como una traición. Y respecto a su responsabilidad por esta traición, Jesús dijo, Satanás también tuvo su parte en esto como vemos en Juan 13.26.27, y también a él se le tomarán cuentas por sus hechos. Dios, en su sabiduría, era capaz como siempre de manipular aún la rebelión de Satanás para beneficiar a la raza humana. Satanás ayudó a enviar a Jesús a la cruz, y en la cruz, el pecado y la muerte fueron vencidos. Y la provisión de Dios para la salvación está gratuitamente disponible para todos aquellos que acepten a Jesucristo como su salvador personal para el perdón de sus pecados. Eres consciente de tus decisiones. Tú aceptas a Cristo o lo rechazas. Por lo tanto, tú estás sin excusa. Tú decides. Y esperamos que decidas bien. Bien, mis hermanos en Cristo y visitantes, eso ha sido todo en esta respuesta. Por favor, déjame tu opinión sobre este tema en la caja de comentarios porque estaremos atentos a leer lo que nos escribas. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por suscribirte al canal y dejarme tu me gusta a este video. Gracias por compartir el video con otros que también quieren edificar sus vidas. Gracias por visitarnos en Facebook, Twitter e Instagram e interactuar allí también. Siempre estamos agradecidos de eso. No dejes de edificar tu vida con la oración y con la palabra de Dios. Amigos, nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.